que va a abrir el entendimiento de muchos pastores, iglesias y ministerios para poder entender bien lo referente a Israel. ¿Será que Dios reemplazó a Israel por la iglesia? ¿Será que ahora Dios está usando la iglesia nomás y que Israel ya está hecho aparte? Y es interesante que podamos conocer este asunto desde el punto de vista teológico y bíblico y también de la historia. Y digo en honor a la verdad porque es importante reconocer que hay años donde transcurre la historia de Israel del 700 antes de Cristo a 325 después de Cristo que son muy importantes donde hay muy poca información sobre esto y que tampoco se enseña en los seminarios teológicos. En algunos sí, pero son muy pocos los seminarios teológicos que pueden enseñar sobre ese periodo antisemita. ¿Qué significa eso? Odio en contra del pueblo de Israel. Israel, pero en todo ese proceso vemos reyes odiando a Israel. En el periodo de David hacia adelante vemos que David tiene que luchar por Jerusalén porque tribus y ciudades aledañas querían destruir a Israel. Sacarlo del mapa como hasta el día de hoy. Nótese que Israel es el único país del Medio Oriente que adora y que exalta a Yahweh. Los demás son todos países islámicos. ¿Qué le parece? Entonces prácticamente Israel se encuentra solo adorando a Yahweh, reconociendo a Yeshua, judío mesiánico. Se encuentra solo con la Tanás, con la Torá, con la palabra y alrededor de él, pueblos islámicos, que lo único que quieren es hacer desaparecer a Israel del mapa. Irán, Siria, lo han querido hacer. Egipto, la guerra de los seis días. Cinco naciones peleando en contra de Israel para sacarlo del mapa. Los palestinos, Hezbollah, Hamas. Además, se ha levantado un odio tremendo. Y agréguele eso, 1940, la Segunda Guerra Mundial. Más de seis millones de judíos llevados al holocausto nazi. Llevados a campos de concentración de Auschwitz y muchos más. Hicieron lámparas con la piel de los judíos. E hicieron experimentos. La manera como fueron torturados, asesinados, es terrible. Niños, estamos hablando de niños, mataban hasta a los niños. Lo echaban en hornos de gas, quemándolo. Les decían, los metían a un gimnasio y habían duchas. Y le sacaban la ropa a la gente y la gente entraba en masa a bañarse. Y no era agua, era gas que salía por arriba. Y todos morían. O sea, terrible, hermano. O sea, el odio lo ha provocado el mismo Lucifer que está en contra y que siempre ha estado en contra de Israel. Lo hizo con Faraón, matando a toda la descendencia de los hebreos en Egipto. Lo hizo después, en el periodo 700 a.C. con Amán, en Siria. Este hombre militar que también hizo que el rey firmara un edicto para que los judíos murieran en la horca. Después vemos, la lista sigue con Herodes el grande, que Herodes empezó a matar a todos los niños porque no quería que Jesús naciera el salvador del mundo de Yahshua. ¡Wow! Y si vemos la historia, Israel es un pueblo muy sufrido, que ha querido ser eliminado o sacado del mapa, pero no va a poder ser eliminado y sacado del mapa, les guste o no les guste a la gente. Porque Israel es la niña de los ojos de Dios, dice la palabra. La palabra de Dios nos dice que tenemos que bendecir a Israel. ¿Por qué? Nuestras raíces son santas. Nosotros hemos sido injertados, no en el lugar de ellos, junto a ellos, para recibir esa bendición juntamente con Israel. La salvación, Jesús dijo, viene de los judíos. Ha desechado pues Dios a Israel en ninguna manera, dice Pablo, porque yo soy israelita. ¿Qué lo desechó? La iglesia cristiana, los seminarios teológicos, los primeros padres de la historia de la iglesia cristiana, lo rechazaron. Y vamos a explicar por qué. Por eso es que es muy importante que usted sepa cuál es nuestra posición y cuál sería la posición doctrinal correcta que la iglesia, que el pastor tiene que enseñar a su congregación en cuanto a Israel. Y yo estoy aquí parado justamente para enseñarles a ustedes cómo salió ese odio, cómo se fomentó el odio cuando la iglesia primitiva o la iglesia cristiana empezó a echar sus raíces. De ahí la importancia de este mensaje que te va a servir mucho si tú quieres entender bien lo que es el pueblo de Israel. La Biblia dice, orad por la paz de Israel porque en su paz vosotros seréis prosperados. ¡Wow! Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. O sea, ¿cómo nosotros podemos rechazar a Israel? He escuchado un video que me impactó. Me impactó, digo, porque cómo se fomenta el odio de un pastor americano que se intruyó mucho el pastor, conversó con muchos eruditos ortodoxos judíos. Y al final del video llega la conclusión de que en el año 1948, cuando Israel se hizo nación, no fue por voluntad de Dios, sino que fue por voluntad del hombre. Y ahí explica que los rochiles estuvieron al medio, que los sionistas hicieron todo para que Israel se levantara y que Israel no debería estar levantado ahora. ¿Por qué? Porque fue la voluntad del hombre. El hombre lo hizo que se levantara Israel y no Dios. Mira, ¿hasta dónde hemos llegado? Entonces, el video enseña lo siguiente. Te da a entender que la iglesia reemplazó a Israel y que la iglesia es el pueblo de Israel. ¡Wow! ¿Por qué? Porque te explica que fue la voluntad del hombre, los rochiles, los sionistas, los illuminatis, que pusieron a Israel donde está ahora. Los rochiles son los dueños del 70% de las tierras de Israel. Eso lo sabemos. Y entonces, me nace una impotencia, un celo santo, no de poder defender a Israel en forma de palabra nomás, sino que defenderlo en forma teológica, defenderlo en forma en que podamos hacer entender a un pastor que sabe de la Biblia cuál es la posición correcta que todo cristiano, que la iglesia evangélica tiene que tener en contra de este asunto de si Israel fue reemplazado por la iglesia, si la iglesia tomó el papel de Israel, ¿o qué? ¿O tienen que estar trabajando los dos juntos? ¿O que Dios va a usar a los dos pueblos, Israel y la iglesia? Y eso lo vamos a ver ahora en forma teológica. Que el Eterno me ayude ahora para poder resumir esto que estamos enseñando en el seminario teológico. Y el video termina en que al final el pueblo israelí, que está sentado actualmente allá en Jerusalén, no es la voluntad de Dios, sino que fue voluntad humana. Entonces yo me hago una pregunta, porque en el video también se da a entender que los judíos rechazaron a Jesús y también la teoría de reemplazo, el odio se fomenta, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces todo el mundo dice, ¡Ah! Estos judíos mataron a Jesús, estos judíos rechazaron a Jesús, por lo tanto no se merecen nuestra confianza, por lo tanto todos se van a la hoguera. ¡Wow! Y el odio sigue y sigue fomentándose. Sin poder entender que Dios tiene un propósito para Israel, sí, que Dios tiene un programa profético para Israel, sí, lo tiene, que Dios tiene un programa profético para la iglesia, sí, lo tiene, pero de ambos pueblos hizo uno, porque Pablo dice que la secundición no vale nada, porque en Cristo ahora tenemos una nueva creación, somos una nueva creación. Claro, pero esa nueva creación, ¿de qué se compone? De que nosotros hemos sido injertados en el olivo, que son el pueblo judío, y que de ese injerto Dios ha hecho una nueva creación en Yeshúa Amachía. ¿Amén? Y eso es lo que hay que entender. Ahora subíble ahí rapidito. Romano 11. Digo pues, ¿ha rechazado Dios a su pueblo en ninguna manera? Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. O no sabéis que dice Elías, la escritura como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas has dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado las rodillas delante de Ebal. Esto es muy importante. Pablo da a entender que Dios nunca va a desechar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque siempre, en cada generación, ha guardado un remanente. Aquí fueron siete mil. ¿Cuántos serán los de ahora? Entonces, echamos por tierra cuando la gente dice, no, Israel está impuesto por los sionistas. Echamos por tierra el hecho de involucrar que todos los judíos que están viviendo en Israel son judíos del Talmud, son judíos de la Cábala. Mentira, porque hay judíos mesiánicos, hay judíos que aceptan a Yeshua como Señor y Salvador, hay judíos que no lo aceptan, judíos ortodoxos, hay judíos que no aceptan ni las dos cosas, pero no por eso Dios va a desechar, porque en Israel también hay un remanente que le espera a Yeshua, también en Israel hay un remanente que enseña las Escrituras como la Iglesia Evangélica lo hace. ¿Me explico? Hay un remanente y Dios siempre dejaba un remanente. Ahora, ¿por qué Dios permitió entonces que los rochil, que los illuminati, que la mazonería levantara un pueblo? Hermano, la respuesta es simple, porque Dios así como usó un burro para hacerle entender a un profeta, también puede usar a otros burros para que Israel cumpla su propósito en la tierra. Así como Edras fue enviado por Ciro, así como Zorro Babel trajeron cartas de reyes impíos, de reyes gentiles para reconstruir Jerusalén, ahí vemos el propósito de Dios. Entonces, hermano, no se extrañe que Dios pueda usar a cualquier ente, hermano, hasta el mismo diablo puede usar para bendecir a Israel, hermano. ¿Cuál es el problema? Si él es dueño de todo, lo ha hecho con Nabucodonosor, la mayor potencia del reino de todos los tiempos, el rey Nabucodonosor, Babilonia, ahí había un Daniel, Aleluya, y Dios usó al mismo Daniel para que al final el rey Nabucodonosor reconociera que el Dios de Israel era el Dios supremo, que no existe otro Dios fuera del Dios de Israel y a él toda gente tiene que doblar su rodilla. ¿Quién lo dijo? Un rey impío, Nabucodonosor. Entonces, ¿cuál es el problema que Dios usa en los liminatis? ¿Cuál es el problema que Dios usa en los mazones? No hay ninguno porque al final esa gente es la que tenía la plata para poder poner el billete para levantar una nación. No sé si me estoy explicando. Entonces, ¿para qué no hacemos problema, hermano? Si Dios usó un ciro para mandar a construir los muros de Jerusalén con Nehemiah, también Dios lo ha hecho porque al final Dios tiene esos instrumentos de justicia. Entonces, sáquese la teoría de que los judíos son sionistas. Sí hay de todo pero aquí la Biblia dice, Pablo dice que Dios en este tiempo se iba a guardar de un remanente y ese remanente ¿cuál es? Existen judíos mesiánicos que están esperando a Yahshua y que te enseñan la Torah, que te enseñan la Escritura como nosotros lo están enseñando. Sí, lo hay. Entonces, ¿cómo meter al saco a ellos mismos? No se puede meter al saco a todos los judíos. Hay que aprender a diferenciar los judíos ortodoxos que no creen en Jesús. Los judíos sefardí que es una mezcla entre gentil y judío. Los judíos akenazí que son judíos germánicos, judíos de mucho poder. Los judíos de los rochil en uno de los mensajes a la iglesia dice y ustedes han detectado aquellos que se dicen ser judíos y no lo son sino son sinagogas de Satanás. También hay judíos luciferianos claro que lo hay y no lo negamos. Hay judíos mazones claro que lo hay y no lo negamos. Hay judíos etíopes que son 70 millones y las ramificaciones judías son muchas pero la Biblia es clara dentro de esas ramificaciones Dios siempre ha guardado un remandente para testimonio a las naciones. Y ahí está el tema hermano. Si pudiéramos entender eso hermano nos aclararía mejor el tema de Israel y la iglesia. Ahora cuál es el propósito del rechazo más que nada a los dirigentes o el endurecimiento que Israel tuvo para con Yahshua vamos ahí a el romano 11 7 que pues lo que buscaba Israel no lo han alcanzado pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos ahí está como está escrito Dios les dio el espíritu de estupor ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy y David dice se ha vuelto su convite en trampa y en red en tropezadero y en retribución se han oscurecido sus ojos para que no vean aquí está hablando del endurecimiento que tuvieron ¿quién? ¿el pueblo? no ¿quiénes? los fariseos los saduceos los celotes los dirigentes los intérpretes de la ley endurecieron su corazón porque el pueblo amaba a Yahshua por eso que en marco 7 7 Jesús dice que ellos los fariseos los intérpretes de la ley los pastores de Israel amaron más las tradiciones de los ancianos que la misma palabra empezando a enseñar mandamientos de hombre ellos a través del talmud empezaron a enseñar mandamientos de hombre por eso que nosotros aquí desde ya decimos el talmud es esotérico porque en el mismo libro del talmud que el talmudista o que el judío de la cábala tiene que son 36 volúmenes de libros dice ahí en un volumen y fomenta el odio judío que aceptaban a Yahshua como su salvador y decía que esos judíos merecían la muerte que se llevó a cabo en la revuelta de Baskosvia a un judío que proclamaron el Mesías y que este judío mandó a matar a todos los judíos que habían recibido a Yahshua como señor y salvador y en el talmud hay sesiones donde se levanta un odio terrible en contra de Jesús y dice con razón nosotros matamos a Jesús porque era un falso Mesías donde está en el talmud el talmud también dice que el judío talmudista le gana a Dios porque el judío siempre tiene respuesta para todo pero muchas veces Dios se calla mire hermano el talmud enseña que la tradición oral que es más valiosa que la traducción escrita de la Torah imagínense con los judíos cabalistas cuidado con con leer el talmud y creer que que todos los judíos son talmudistas porque dentro del talmud está la cabala es una biblia judía no de todos los judíos de los talmudistas donde hay mucho esoterismo que viene del periodo de Babilonia cuando los judíos fueron llevados a Babilonia 70 años trajeron doctrina persa trajeron doctrina iraní de zorroastro del famoso zorroastro gran profeta y de ahí que el talmud se vio influenciado con todo lo que es ocultismo esoterismo y ciencias ocultas mezcla la Torah con el ocultismo y esa mezcla es la que Dios siempre ha aborrecido Hebreo 11 y aquí Pablo explica por qué Dios permitió esto verso 15 11 15 porque si su exclusión es la reconciliación del mundo que será su admisión sino vida de entre los muertos si las primicias son santas también lo es la masa restante y si la raíz es santa también lo son la rama no dejo de ser santo Israel todo es santo ahora ese evangelio que usted ve ahí ese es el evangelio de Shemtok y aquí echamos por tierra de que no existe un evangelio del Hebreo original si existe y se conservó uno en el año 1995 el doctor George Howard tradujo una copia del evangelio hebreo de Mateo llamado Shemtok que es una de las únicas copias fiel al texto hebreo original sin interpolaciones es decir que no tiene versículos añadidos no tiene palabras añadidas ni palabras quitadas es sin interpolaciones cuando usted estudia el evangelio obreo de Shemtok a profundidad y lo comparas con las biblias actuales ahí tú te das cuenta como las biblias actuales le añadieron la iglesia católica los los padres de la iglesia católicos gente filósofos griegos con su doctrina de la filosofía griega le añadieron versículos y uno de los que añadieron es tema de debate de discusión y que no aparece en el original es Mateo 28 19 que habla bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo no aparece en el original aparece bautízalos en el nombre de Yeshua y por qué aparece porque los teólogos católicos como ellos adoraban a los tres dioses Osiris Isis y Tamus quisieron enseñar que también dentro de lo que es la teología cristiana existían tres dioses Dios Yahweh Dios Jesús y Dios Espíritu Santo tres dioses y Jesús dijo oye Israel el Señor vuestro Yahweh uno es Shema Shema Israel escucha Israel Yahweh vuestro Elohim uno no dice tres uno que inventó entonces la doctrina de la Trinidad ahora ojo no es que no creamos nosotros en el Ruhal Hakadosh en el Espíritu Santo la manera correcta es entender que así usted como tiene espíritu alma y cuerpo Yahweh también tiene su espíritu su alma y su cuerpo lo mostró a través de su hijo Yeshua Amashuia porque era la sustancia del Dios invisible entonces como usted es espíritu alma y cuerpo y eso no está separado de usted está dentro de usted esa es la manera correcta por entender la Trinidad no son tres dioses como la iglesia católica nos quiso hacer parecer ¿por qué? porque ellos justamente adoraban al dios Osiris al dios Aís y al dios Tamus tres dioses de ahí nos quisieron meter esa misma creencia pagana la quisieron seguir de generación en generación no sé si me estoy explicando hermano claro que queremos el Espíritu Santo pero no como lo enseña la iglesia católica lo enseñan los teólogos y miren ustedes lo que no te enseña el seminario teológico mira por ejemplo por años la iglesia evangélica se le fue enseñar el pasaje de Juan 1.11 a los suyos vino y los suyos no le recibieron entonces a los judíos vino y los judíos no le recibieron pero en el evangelio de Chemtok original no dice eso dice a los de su oficio vino y los de su oficio no le recibieron es decir a los fariseos vino a los de su oficio y los fariseos lo mataron y lo crucificaron no el pueblo porque el pueblo amaba a Yeshua ¿cómo no amar aquel que te sanó a tu hija? ¿cómo no amar aquel que sanó a tu hijo de demonio? ¿cómo no amar aquel que convirtió dos panes y dos peces en una multiplicación de panes y peces? ¿cómo no amar a quien que resucitó después de tres días a Lázaro? ¿cómo no amar al que le dio vista al ciego? el pueblo amaba a Yeshua y aún más te voy a decir algo ¿cuánto quieren decir una revelación? en el año 100 antes de Cristo al 200 antes de Cristo pasó algo muy revelador en esos años ¿por qué no se habla de los esenios? ¿por qué no se habla que Jesús estudió con los esenios que Juan el Bautista también era escénico que eran sacerdotes que cuando en el periodo de los macabeos 300 antes de Cristo o mejor dicho en el año 175 cuando Antioquo Epífanes rey Asirio uno de los generales de Alejandro Magno tomó Jerusalén metió un cerdo hizo matar un cerdo dentro del templo judío obligó a los judíos a que ya no respetaran el Shabbat es decir introdujo toda la cultura pagana helénica dentro de Israel los macabeos lo recuperaron en el templo en el año 178 por ahí antes de Cristo y ahí se celebra la fiesta de Hanukkah y cuando pasó eso hermanos es muy importante los macabeos tomaron el control de Jerusalén pero había un problema los macabeos no podían ministrar en el templo porque no eran arónicos no eran de la descendencia de Leví entonces ellos por la fuerza quisieron apoderarse de la política del templo y ahí nacen los saduceos cuando nacen los saduceos se levantó hermanos un odio en contra de los mismos sacerdotes que estaban en el templo entonces como los sacerdotes del templo ya no podían ministrar porque estaban siendo perseguidos por los saduceos esos sacerdotes la mayoría se van a las orillas del mar muerto llamado Kunran y ahí levantan 26 casas de adoración de casas donde se enseñaba la Torah como tiene que ser y cuando se encontró en el año 1948 se encontraron los escritos del mar muerto ahí los maestros rabínicos se dieron cuenta de que Juan el Bautista comía la misma comida de los escenios que las palabras que usó Jesús también la usaban los escénicos que eran los sacerdotes piadosos le llaman Flavio Josefo habla y Flavio Josefo dice que el pueblo lo tenía por gran estima ¿por qué? porque ellos esperaban a un mesía y ellos se decían decir vos que claman el desierto preparad el camino del señor wow entonces yo me hago una pregunta ¿por qué esa literatura fue oculta? ¿por qué la iglesia católica no nos habla de los escenios? porque no les conviene porque siempre el poder político religioso se ha mantenido en Israel cuando Jesús vino el sacerdote Anás y Caifás habían sido puestos corruptamente por Herodes no venían de la descendencia de Melquisedec no venían de la descendencia sacerdotal correcta como Jesús tenía Juan es bautista cuando bautizó a Jesús lo ungió con la unción de Melquisedec rey de justicia wow y estos sacerdotes se fueron de Israel ¿por qué? porque habían sacerdotes de los macabeos saduceos corruptos que estaban en el templo y al mismo tiempo se levantan también los fariseos que los fariseos vendrían siendo los indagados imagínense la revolución que ellos causaron en Jerusalén y el pueblo los reconocía como los verdaderos sacerdotes de Sadoc de Melquisedec Sadoc y Jesús su infancia ¿dónde estuvo? ¿por qué cuando Jesús iba al templo los mismos fariseos quedaban asombrados de su doctrina? porque Jesús también fue enseñado en Qumran con los sesenios Juan es bautista también porque Juan es bautista comía se vestía de piel y comía langosta y así mismo se vestían los sesenios ¿considencia? no señores la iglesia ha querido tapar esta etapa pero ahora está saliendo a luz para que usted vea como Dios siempre como Yahweh siempre ha mantenido un remanente para que él se manifeste con su gloria y con su poder mostrando su salvación a todo el mundo mire como la Biblia Reina Valera ahora ojo no estamos diciendo que la Reina Valera está mala no yo la ocupo yo también tengo Reina Valera y la Reina Valera es palabra impidada por Yahweh solamente nomás que hay cosas que los teólogos católicos pusieron para fomentar su doctrina ok no estoy diciendo que usted deseece la Reina Valera estoy poniendo un ejemplo teológico de una verdad que no se enseña en los seminarios teológicos por ejemplo la cita bíblica de Romanos 11 17 dice así pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas fíjese que en el Evangelio de Shemtok no dice en el lugar de ellas dice junto a ellas entonces yo le hago una pregunta a usted ¿habrá una diferencia en el lugar de ellas a junto a ellas ¿por qué? porque cuando hablamos en lugar de ellas claro Dios sacó a Israel lo sacó del mapa teológico lo sacó y ahora la iglesia está reinando en lugar de ellas ¡wow! y este estos dos versículos se ha usado hermano para despreciar al pueblo judío para fomentar la teología del reemplazo de la sustitución donde ya Dios reemplazó a Israel por la iglesia y no la iglesia está gobernando juntamente con Israel porque la iglesia recibió las promesas de Abraham en tu simiente serán bendita todas las familias de la tierra el hecho de que la raíz no se vea no implica que no exista cuando hablamos de la raíz hebrea estamos hablando que las raíces no se ven pero eso no implica que porque no se ven que no exista porque la raíz es la que sustenta ¿quién? al árbol los escritores de la biblia son hebreos la cultura es hebrea la religión es hebrea la tradición es hebrea y los conceptos son hebreos y los primeros evangelios eran hebreos como el evangelio de Shemtok entonces ¿cómo nosotros podemos pasar por alto teológicamente toda la tradición judía? ahora fíjense ustedes como los padres de la iglesia fomentaron este odio ahora hago una aclaración aquí muy importante cuando la iglesia primitiva empezó a predicar los cristianos primitivos no eran gentiles eran judíos que habían aceptado a Yeshua como señor y salvador el problema era de iglesia primitiva ¿qué hacemos con los gentiles que han abrazado el judaísmo? ese era el problema no al revés ¿me estoy explicando? pastor ¿y cuándo comienza la doctrina de reemplazos? mira la iglesia primitiva era compuesta de judíos ahí no habían gentiles gentiles estaban abrazando la fe de Yeshua que era totalmente diferente ¿me explico? entonces cuando Pablo empieza a escribir Pablo dice que las cartas dice envío estas cartas a los despatriados de Israel Jesús ¿a quién vino? Jesús dijo yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de entonces la pregunta es ¿por qué Pablo le escribe a gente que no está en Jerusalén viviendo? que está viviendo en el Ponto en Siria en Turquía ¿por qué? porque Israel tenía 5 millones de judíos y 2 millones y medio estaban esparcidos por toda Europa ¿me explico? entonces ¿qué pasó ahí? habían sinagogas donde por así decirlo un judío mesiánico que se había convertido a Yeshua él enseñaba no enseñaba a un pastor gentil porque la palabra gentil quiere decir fuera de pacto cuando usted recibe a Cristo a Yeshua como Señor y Salvador entra en el pacto de la salvación que Dios le prometió a Abraham que es diferente ¿cuántos están en el pacto? ¿cuántos disfrutan de ese pacto? ahí está ¿me explico? entonces en el año 100 después de Cristo Pablo escribe a las cartas ¿a quién? a los dirigentes que eran judíos ¿y qué pasó? vino el año atención vino el año 40 después de Cristo se levanta Claudio y Claudio en Roma decreta un edicto que todos los judíos tenían que salir de Roma así como el edicto de 1492 en España que todos los judíos tenían que salir de España y Cristo del Colón era judío y salió de España y muchos no saben eso también en el año 40 ahora ¿y qué pasó entonces con las sinagogas con las iglesias que sus pastores eran judíos mesiánicos que creían en Yeshua que enseñaban la doctrina correcta de Yeshua y que enseñaban la doctrina de Pablo ¿qué pasó con ellos? tuvieron que irse los mataron los torturaron ¿y quién quedó a cargo? quedó a cargo ¿quién? quedaron a cargo aquellos gentiles que habían abrazado el judaísmo entonces como Claudio empezó un odio terrible a los judíos entonces los que se quedaban enseñando en las casas de la sinagoga ya eran gente gentil pero ahí sucedió algo que es muy importante en ese periodo como ya no estaban los pastores judíos entró el pensamiento helenista griego donde la iglesia cristiana empezó a ser perseguida también porque también los cristianos hasta el año atención 400 ellos también respetaban el Shabbat hasta el año 400 después de Cristo la iglesia cristiana no se reunía los días domingos se reunía los días sábados respetaba el Shabbat en el año 325 en el concilio de Nicea Constantino es el que decreta la ley donde se cambia el Shabbat para el día domingo al Dios un al Dios sol wow ahora pastor nosotros tenemos que guardar el Shabbat usted pastor usted líder cristiano angélico como se llame usted no puede decir ah usted pastor cuyo está judaizando ahora porque está dando a entender que nosotros tenemos que guardar el Shabbat no no estoy diciendo eso si usted pastor hace su culto el día miércoles el día domingo o cualquier día de la semana no hay ningún problema porque que dice Pablo Pablo lo enseña muy bien cada uno quédese como fue llamado si fuiste llamado griego que ese griego si fuiste llamado judío que ese judío porque la circuncisión o la institución no vale nada porque ahora en Cristo somos una nueva creación pero eso a usted pastor no le da el derecho de decir que el que respeta el día sábado entonces está judaizando eso es legalismo eso es legalismo a usted usted no tiene derecho de juzgar y criticar al cristiano mesiánico que lo está haciendo por favor amén ¿por qué? porque es bíblico porque fue sacado entonces como ya no habían pastores judíos Adriano en el año 100 empieza a perseguir más a los judíos los primeros padres de la iglesia que ya no eran judíos que eran egipcios romanos sirios turcos griegos se encontraron con un gran problema que si tú pastor gentil estabas guardando el chabat sabías que te podían matar entonces la misma iglesia cristiana que se está levantando tuvo que apartarse del judaísmo bajo pena de muerte pero gloria a Dios porque hubieron judíos o gentiles que no se apartaron del judaísmo que dieron su vida por la causa de Yeshua y fueron millones y millones y eso era lo verdadero porque es fácil decir no yo no guardo el chabat no yo no celebro la fiesta solemne del eterno no yo no tengo nada que ver con los judíos entonces nace la iglesia cristiana que se hace una gran diferencia del cristianismo del judaísmo wow ¿se entiende el concepto? ¿por qué? porque había una sentencia de muerte al que quería ser judío al que abrazaba la religión judía entonces cuando pasó eso los teólogos que se levantaron sabían que los romanos miraban al cristianismo como una religión de esclavos como una religión miserable de pobretones de gente humilde entonces para que el romano o los emperadores romanos no tuvieran ese concepto de que la iglesia cristiana era una iglesia medioque pobre gente sin letra empezaron a estudiarse a prepararse y los primeros padres de la iglesia eran estudiaban la filosofía griega y de ahí que los primeros Agustín de Hipona Policarpio Martín Lutero Juan Calvino todos ya venían reformados con la filosofía griega es decir mezclaron el helenismo griego la filosofía griega como fue Filón por ejemplo Filón era judío pero también era griego entonces ¿qué hizo Filón? Filón dijo que la filosofía griega tenía mucho que ver con la filosofía de los escritos de Moisés y ahí salió un nuevo evangelio wow ¿me explico? entonces viene una teología helénica una teología griega y los padres de la iglesia como no querían saber nada del judaísmo porque si tú te decías ser judío o que recibiste a Cristo a Yeshua que era judío podía venir a tu vida la muerte y mira cuando en el año 1513 Martín Lutero empieza la reformación buscando respuestas en la Biblia al comienzo simpatizaba con los judíos decía que eran de la misma sangre de Jesús pero cuando ellos no se acercaban a él lo que él había esperado les comenzó a maldecir y Martín Lutero dijo ¡quemen a los judíos! imagínense por ejemplo los inicios de la iglesia y ahí vemos que en el siglo cuarto a mil después de Cristo Lutero y Carvino o sea los primeros padres de la iglesia empezaron a fomentar el odio ahora miren los años mil después de Cristo y aquí vemos a los padres de la iglesia por ejemplo Hilario obispo de Potiers nunca comeré con los judíos los judíos siempre han sido persistentemente malvados con una perversidad glorificada wow Jerónimo otro padre de la iglesia Jerónimo de Estridón sacerdote escritor santificado por la iglesia católica dijo los judíos no podrán tener expiación Dios siempre los ha odiado son los asesinos de Cristo los cristianos deberán siempre odiar a los judíos miren los padres de la iglesia Juan Crisóstomo teólogo publicó ocho sermones llamados adversos judeos expresando un intenso odio a los judíos diciendo porque Dios odia a los judíos es el deber de todos los cristianos odiarlos la sinagoga es peor que un prostíbulo mire Agustín de Hipona filósofo cristiano los judíos fueron los hijos de Dios pero ahora son los hijos de Satanás wow ahí está que dijo Juan Calvino Calvino en sus escritos y enseñanzas diferenciaba entre la importancia del pueblo de Israel de antes y el actual sobre Romanos 11.26 Juan Calvino dice el pueblo de Israel del que Pablo habla es la iglesia de Dios hay dos clases de hombres con este nombre el falso Israel que aparenta serlo a los ojos del hombre y el Israel de Dios que es decir la iglesia y este mensaje que fomentaba la Biblia surgió en un contexto histórico hebreo y la mayoría de las cosas que en ella se mencionan tienen sentido si las estudiamos teniendo en cuenta su entorno hebraico cuando dicho entorno falta o es ignorado se pierde mucho de su riqueza y sustancia espiritual hasta aquí llego esto simplemente es un resumen de mucho que podríamos hablar de cómo se ha fomentado el odio hacia los judíos entonces esto es nuestro deber entender que tanto como la iglesia como Israel son instrumentos de Dios para bendecir al mundo y que Dios no ha reemplazado a la iglesia entonces tenemos que completar la reforma en honor a la verdad para honrar nuestras raíces hebreas para completar la reforma es importante entender por qué la iglesia no pudo reemplazar Israel en los propósitos de Dios ver cómo la nación física de Israel y el cuerpo espiritual de la iglesia pueden cohabitar en propósitos de Dios o en los propósitos de Dios para completar la reforma tenemos que hacer nuestras preguntas saber que Dios ama tanto al pueblo judío y también ama a su iglesia y que los Dios van a cumplir un plan de bendición para el mundo ahora para eso debemos aceptar que es mentira que la iglesia reemplazó a Israel eso le falta a la reforma de Martín Lutero aceptar que este engaño histórico distorsiona el evangelio de la reforma claro aceptar que este engaño sigue hiriendo a la iglesia y al pueblo judío aceptar que la verdad sobre los propósitos de Dios para la nación de Israel van codo a codo con sus propósitos para la iglesia aceptar que la verdad tendrá muchas consecuencias tanto para la iglesia como para la salvación de todo Israel oremos Padre en esta hora te damos gracias Señor gracias Abba Kadosh porque estamos estudiando Señor lo que está oculto estamos estudiando Señor lo que la iglesia ha mal enseñado lo que los padres de la iglesia Señor enseñaron transmitiendo un odio profundo al pueblo judío despreciando nuestras raíces hebreas oramos para que muchos pastores líderes cristianos que están estudiando los seminarios teológicos ellos mismos puedan hacer sus propias investigaciones y descubrir por qué el pueblo judío fue reemplazado por qué los padres de la iglesia fomentaron la teoría del reemplazo de Israel por la iglesia pero cuando estudiamos Señor ahí tu palabra dice conocerás la verdad y la verdad os hará libres gracias Yeshua porque en esta hora estamos estudiando tu palabra y estamos disertando tu verdad para que muchos puedan entender que la iglesia está dentro de los propósitos divinos juntamente con Israel y que tiene que trabajar y bendecir a Israel y trabajar en armonía unidos para la salvación del mundo te damos gracias Yeshua por este mensaje te pido que todos aquellos que escuchan este mensaje a través de Facebook de Youtube de las redes sociales puedan Señor copiar y pegar y mandar a sus amigos estos mensajes a sus pastores que las iglesias puedan ver estos mensajes juntamente con la congregación para que podamos entender mejor como debemos honrar respetar nuestras raíces hebreas en honor a tu verdad le damos gracias en el nombre de Yeshua Machia amén amén gracias Gracias. 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 amigos, qué momento tan especial. Estamos en frente del Arca de Noé, desde el estado de Kentucky, los Estados Unidos de Norteamérica. Un saludo para todos los que se están conectando con nosotros en diferentes partes del mundo. Hoy vamos a presentarles un programa súper especial y vamos a hablar de los misterios y revelar muchos enigmas que hay detrás de la construcción del Arca de Noé. Soy el pastor Juan Lobando de la Iglesia Cristiana Centro Mundial Evangélico. Vamos, acompáñenme. Vamos a ir a buscar al pastor José Cubillo. Saludos a los que están allá en Paraguay, a todos los golosos. Escríbanos sus textos ahí, su información. Cualquier pregunta que usted tenga, escríbanla que la vamos a estar respondiendo también a cada uno de ustedes. Vamos, acompáñenme. Pastor. Pastor. Gracias, pastor, por este privilegio que nos da de poder estar en este hermoso lugar. ¿Sienten cómo está la piel? La piel de gallina. De gallina, porque realmente... De gallo. De gallo. Porque es un lugar muy hermoso, único en el mundo. Detrás de ustedes están viendo la réplica oficial del Arca de Noé. Y es una emoción grande poder saber que si Dios nos trajo aquí es porque vamos a entregar revelaciones, pastor. Así es. Enigmas que trae el Arca de Noé. Para que ustedes puedan saber que Cristo dijo, así como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque los días antes del diluvio estaban casándose y dándose el casamiento. Así que por eso es que vamos a desvelar enigmas haciendo preguntas para que ustedes también puedan, ¿no es cierto?, comprender de qué se trata este viaje acá. Acá tenemos el Arca de Noé y con sus medidas. Ahí podemos ver también la puerta, la única sola puerta. Y vamos a estar respondiendo preguntas para todos ustedes porque es un día especial. Es un día donde Dios va a hablar a tu corazón. Es un día para que usted se prepare como familia porque esto es una tremenda reflexión de lo que un día vino al mundo, del juicio que Dios trajo a este mundo a través de las aguas. Y si Jesús dijo, así como los días de Noé, Jesús nos quiere decir algo. Jesús le responde a Noé y vamos a explicar por qué Jesús le responde a Noé. Como el Arca que ustedes ven atrás es la obra misma de Yeshua HaMashiach en la Cruz del Calvario. La madera de gofer, el calafateo, la ventana, la puerta, la paloma, el cuervo, toda la historia bíblica de Génesis está aquí en el Arca. Es por eso que en esta hora vamos a entregar revelaciones. El pastor Pueblo Bando. Gracias, pastor. Amigo, excelente. Tenemos varias preguntas que de repente ustedes ahí en casa se han estado preguntando y de hecho yo creo que a la misma vez quizás habrán como dudas al respecto porque son preguntas teológicas bien profundas. Pero hoy con ayuda del Espíritu Santo vamos a tratar de revelarlas y a darles una definición muy clara para que usted entienda el misterio por qué fue construida el Arca de Noé y todos los detalles de cómo Dios le habló a Moisés, todos esos detalles muy importantes y cualquier duda esperamos despejárselas en el día de hoy. Empezamos entonces con la primer pregunta. ¿Cuáles fueron las medidas del Arca de Noé? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque Noé no construyó un Arca a su manera y eso habla que Noé fue fiel a la palabra de Dios. Él construyó tal cual como el Padre le había dicho. De hecho, las medidas fueron 300 codos, vemos de largo, y le ordenó que fuera de 50 codos de ancho y 30 codos de altura. Es decir, estamos hablando de 150 metros de largo. Así, ahí lo pueden ver. Y estamos hablando de 15 metros de altura por 30 metros de ancho. 14 mil, pastor, 14 mil toneladas podía tener el Arca de Noé repartida en sus tres pisos. Correcto. Entonces, las medidas, ¿de qué nos habla? Las medidas nos hablan de que un hombre le creyó a Dios. Amén. Porque Noé podía haber hecho su propia voluntad. Y eso habla de que nosotros tenemos que seguir la profecía bíblica. Ahí están las medidas. Ahí están las conexiones. Ahí está la palabra. Los tiempos, las señales, las fiestas del Eterno. Todo para que nosotros sepamos que su venida está cerca. Noé fue fiel a la obediencia de la palabra. Amén. Porque no hizo el Arca a su manera. Usted no puede guiarse a su manera. Usted tiene que seguir la palabra del Eterno. Por eso es que la medida, pastor, nos habla de la relación íntima que Noé tenía con su Dios en fe. Amén. Excelente. Otra pregunta muy importante que usted, que está al otro lado de este video, que estamos en vivo. Se preguntará, ¿por qué una puerta y por qué una ventana? Eso es muy importante. Aquí vemos la puerta. Cuando ya entremos adentro del Arca a Noé, es impresionante la altura que tiene la puerta. Y en la parte de arriba está la ventana. Y la vamos a ver cuando entremos al museo. Pero vamos a responder a esa pregunta. ¿Por qué una puerta y por qué una ventana? Sí, bueno. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será... Ahí está la puerta. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Por qué una puerta? Porque justamente en el Arca encontramos la obra expiatoria de Yeshua Hamachía. El Arca representa la salvación, el barco de la salvación. Cristo es nuestra salvación. El Arca es de madera de gofer. Seguramente que la cruz también era de madera de gofer. Ahora, la puerta representa que no había mil puertas o veinte puertas. Representa... Jesús dijo, yo soy el camino. La verdad, el camino. La verdad de la vida. Y dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Por qué la ventana? Porque la ventana hace alusión al Padre. Así es. Jesús es la puerta y la ventana es el Padre. Dice, probadme en esto y abriré ventanas en los cielos. Ahí está. Entonces vemos que en el Arca está la aprobación de Yeshua. Él es la puerta donde tú puedes entrar. Esto representa que hay una sola puerta. Hay un solo camino. Muchos caminos conducen a Roma. Pero solamente uno conduce al Padre, que es Yeshua Hamashiah. Si usted entrega su vida, si usted entrega su corazón a Él, le sirve, le ama y se arrepiente de todos sus pecados, usted está entrando con la puerta de salvación. Porque Él dijo, yo soy la puerta. Ahí está. El tabernáculo tenía una sola puerta. Hay muchos dioses, hay muchas sectas que prometen salvación. Pero hay uno solo. Es Yeshua Hamashiah, que dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta. Yo soy la resurrección y la vida. Por eso es que la ventana representa, Pastor, la gloria de Yahweh. La aprobación del Padre, que está mirando lo que Noé está haciendo por fe. La ventana representa al Padre y la puerta representa al Hijo. Amén. Así es, Pastor. Vamos a otra pregunta muy importante. ¿Por qué tenía tres pisos? De repente usted se ha preguntado, ¿por qué tenía tres pisos? Y de momento, cuando ya entremos al Arca de Noé, haremos todo lo posible de hacer también otro pequeño video. Pero hoy queremos aclarar todas esas inquietudes. Así es. Y tenemos, ¿verdad?, a un gran maestro, doctor en la palabra, y la verdad que un gran amigo, el Pastor José Cusillo. Hemos viajado desde muy lejos para estar aquí en el estado de Kentucky. Este es un lugar muy especial donde se siente la presencia de Dios. Sí, Pastor. Yo puedo percibir una presencia poderosa. Y sé que la gente que está al otro lado de este video están sintiendo también algo maravilloso. Que este video llene tu fe cristiana, esos valores, esos principios aplicables a la palabra de Dios. Sabemos que aquí está una evidencia de que Dios nuevamente regresará por su pueblo. Amén. Estamos viviendo precisamente los tiempos. Los tiempos. Hace miles de años sucedió esto. Evidencias que se han encontrado del arca de Noé. Sí, es. Que también mucha gente no sabe, Pastor. Sí, es. Pero hay evidencia de que sí se ha encontrado el arca de Noé. Y es algo glorioso. Así es que esperamos que en este día maravilloso tu fe nuevamente pueda crecer. Y puedas estar apegado a la palabra del Señor y saber que los tiempos están cerca para su iglesia. Explicamos entonces por qué el arca tenía tres pisos. Sí. Bueno, como estamos diciendo, Pastor, que el arca habla de la obra redentora de salvación de Cristo. Amén. En vanas de nuestra fe, dice Pablo, si no hay resurrección de los muertos. Y Yeshua resucitó al tercer día. Amén. La vida dice que después del tercer día nos darás vida. Nos darás vida. Tres pisos representan también la obra del Espíritu Santo aquí en la tierra. Representa a Yeshua, a Hamashia y al Padre. Ahí está. En unidad, en voluntad. Ahora, los tres pisos nos está hablando de la resurrección poderosa. Esa resurrección que usted tiene cuando usted viene a Él. Gloria a Dios. Usted también resucita en una nueva vida. Amén. Después de tres días, dice o sea, nos darás vida. Ahí está. Eso representa que la salvación que es el arca representa a Cristo resucitando. Ahí está Tutankamón. Ahí están los faraones. Ninguno de ellos pudo. Solamente uno resucitó. El que dijo, yo soy el camino. La verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces los tres pisos están hablando de la obra redentora y de la resurrección. Porque Pablo dice, vana en nuestra fe si no hay resurrección. Nos habla de la vida eterna que el Padre tiene preparada para aquellos que le aman, que le sirven. Aleluya. Siento la presencia de los hijos. El Ruach que ha dado se está fuerte. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. El Señor nos hizo que el sol saliera para poder estar grabando este video. Hay mucha emoción. Estamos felices. Estamos contentos. Esto es glorioso. Amén. Sí, es Padre. Y en mucha, mucha gente su fe va a ser aumentada. Amén. Gloria a Dios. Este video te ayudará a acercarte más a la presencia de Dios. Así es. Y a saber que este es un símbolo profético. Gloria al Señor. De los tiempos finales. Así es. Y que Cristo pronto viene por su iglesia. Jesús de hecho dijo. Amada. Dijo en Mateo 24, 37. Puso el ejemplo de Noé. Quiere decir que el mundo iba a volver a esos tiempos. Porque Génesis 6 dice. Y Dios, Jehová, que la maldad ya fue. Que la maldad era mucha sobre la tierra. Y eso está hablando que hemos vuelto. El amor de muchos se enfriará. Volvimos a los tiempos de los principados. De esos demonios que están cegando. Dice que el Dios de este mundo cegó el entendimiento. Hemos vuelto a ese mundo. A ese tiempo espiritual. De guerra espiritual. Donde Dios está esperando. Dice Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Ahí está. Entonces Dios quiere hallar gracia en tu familia. Gracia en tu vida. Noé construyó el arca por fe. Entonces de ahí la importancia de entender. Que estamos en tiempos apocalípticos. Donde Maranata. Yeshua viene por su pueblo. Adelante Pastor. Sigamos con más. Algo muy importante. Está muy importante Pastor. Toda barca como Titanic. Que se hundió. Tenía un timón. Claro. Incluso verdad. El apóstol Santiago menciona verdad. Que todo barco. Toda nave lleva un timón. Un timón. Pero hay algo muy interesante. El arca de Noé. No tenía timón. Guau, guau, guau. ¿Por qué no tenía timón? Guau, guau, guau. Vamos a Santa Catarina. Aleluya. El arca de Noé no tenía timón. ¿Por qué? Porque si tenía un timón. ¿No es cierto? La gente iba a decir. Noé salvó el arca. Noé llevó a su familia. Y Noé salvó a toda su familia. Ahí está. No tenía timón. ¿Por qué? Porque Dios era el que iba a dirigir. En medio del juicio. Dios iba a dirigir a su pueblo. Dios iba a salvar a la familia. A las ocho personas. Por eso que no tenía timón. Porque si hablamos de timón. Entonces un hombre salvó al mundo. O un hombre se salvó a sí mismo por sus obras. Y no, 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 no. No tenía timón porque Dios guió el arca a puerto seguro. Ahí está. Si está Dios contigo. Él tiene que gobernar tu vida. Amén. Él te lleva a la vida eterna. Por eso, pastor. Que el arca no tenía timón. ¿Por qué? Porque Dios en medio del juicio. Dios en medio de la tempestad. Aún así cuida y ampara a sus hijos. Ahí está. Y por eso, pastor. Que no tenía timón el arca. Porque justamente es Dios en que en medio del juicio. Marca la diferencia. Salvando a aquellos que le buscan. Aquellos que tienen la fe de Noé. Aleluya. Pastor, más preguntas. Estaba buena la pregunta, pastor. Dele más preguntas, pastor. Dele más preguntas. Impresionante, impresionante. Vamos a otra pregunta muy importante. Y vamos a la número 5. Y esto es algo fuerte. Hay que pedir. ¿Cuántos quieren revelación? ¿Cuántos quieren revelación? ¿Cuántos dicen? Ya, 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 ya. ¿Cuántos golos hay ahí? Aquí viene una revelación poderosa. Sí. Hay más de 115 personas. Guau, guau, guau. Qué lindo, qué lindo. Te damos un aplauso al Señor. Aleluya. Amén, amén, amén. Si usted en este instante puede compartirlo. Háganle share rápidamente. Claro, comparte esto, claro. Mucha gente va a ser bendecida por lo que estamos hablando en esta entrevista con el pastor José Cubillo. Estamos a los pies del arca de nueve para los que están entrando a los pies. La réplica única. La réplica única aquí en Kentucky del arca de nueve, como Dios lo ordenó, con las mismas dimensiones y las mismas medias. Así es. Tremendo. Ya, pastor. ¿Por qué otra pregunta tenemos por ahí? Bueno, tenemos aquí otra pregunta. Sí. Y esto es muy importante. ¿Por qué tenía brea el arca por dentro y por fuera? Bueno, claro. Generalmente siempre se le pone por fuera a la brea a los barcos. Pero la brea representa el poder de la sangre preciosa de Cristo. Ahora, hay mucha gente que ha aceptado a Cristo y ha sido cubierta por la sangre del cordero. Pero la sangre tiene que purificar, porque la sangre purificada en el tiempo quiere decir que la brea fue puesta por fuera y fue puesta por dentro. Eso te habla del cristiano que ha nacido de nuevo. Que su culpa, sus pecados, su maldición han sido sacadas, sus pecados han sido lavados por la sangre. Es decir, ha sido limpiado por fuera, que es su testimonio, que lo tiene que cuidar. Y por dentro ha nacido de nuevo. Tiene que dar fruto de haber nacido de nuevo. Ahí está cubierto con la sangre, con la brea, por fuera. Pero también porque algunos son por fuera nomás y no han sido cambiados por dentro. La sangre de Cristo tiene que limpiar por fuera y también tiene que limpiar por dentro. ¡Alabá lo que Cristo vive! ¡Qué revelación poderosísima! Si usted es cristiano, ha recibido a Cristo como su salvador personal de su alma, yo quiero decirle que su vida es una barca, al igual como el arca de Noé. Y esa barca, Cristo la va dirigiendo. ¡Amén! Y la va dirigiendo hasta el final. ¡Amén! Hasta la nueva Jerusalén, donde la Biblia dice que veremos cielo nuevo y tierra nueva. ¡Glorioso! En tu gloria ya no habrá más llanto ni dolor. ¡Amén! ¡Amén! Y algo muy importante es que cuando el cristiano recibe a Cristo, la sangre de Cristo nos cubre desde la cabeza hasta los pies, y no solamente por fuera, sino que por dentro estamos cubiertos. Y ahí se cumple la palabra de Isaías que dice que ninguna arma forcada contra nosotros prosperará. ¡Amén! Tenemos protección de Dios, tenemos la unción del Santo, y tenemos la bendición del Señor de estar cubierto, y que ningún demonio, ninguna hueste maligna, podrá contraatentar contra la vida de un hombre y de una mujer de Dios. ¿Quieren otra pregunta? Sí, ojo. Es importante lo que usted dijo, Pastor, que nadie podrá atentar contra un hijo de Dios. Y justamente la brea nos guardó del juicio, porque las aguas eran el juicio. Y para que el juicio no entrara al arca, estaba la brea que representa el poder, la sangre de Cristo que nos resguarda de todo mal. ¡A gloria a Dios! ¡En la sangre de Cristo hay poder, hay power! ¡Amén! Sí, otra. Otra pregunta muy importante. Yo no sé si ustedes recuerdan en la Biblia que cuando ya el arca de Noé había llegado a tierra, había tocado tierra, Noé pudo sentir cuando ya el arca dejó de moverse y había llegado a tierra. Para Noé asegurarse de que ya era el tiempo de salir de ellos del arca de Noé, tuvo que mandar un cuervo. Claro. Y luego tuvo que mandar una paloma. Pero hoy vamos a explicar qué significa el cuervo. ¿El cuervo y la paloma? ¿Y qué significa la paloma? ¿Cuántos quieren tener una revelación? ¡Van y dicen yo! ¡Ya, ya, ya! Aquí, pastor, sí que sería una tremenda revelación. ¡Amén! ¿Por qué? Porque Noé necesitaba saber si ya había tierra firme donde pisar. Y fíjense usted que aquí hay una revelación tremenda. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el cuervo iba y venía. Iba y venía. Y llegó un momento en que el cuervo salió y nunca más entró. ¿Qué significa eso? El cuervo, pastor, es un tipo de cristiano que viene un día domingo a la iglesia, pasan tres domingos y después no viene. El cuervo es oportunista y el cuervo es un animal de carroña. ¡Wow, wow, wow! Habla que la gente está más sujeta a los deseos de la carne, a los deseos del mundo. El cuervo es oportunista y es carroñero. Es decir, hay gente que al final es como la pregunta que le contestó Jesús a Noé. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que esa gente no entendieron. ¿Por qué? Porque estaban casándose, dándose en casamiento. Es decir, eran carroñeros. Les gustaba lo que les gusta al cuervo. Ser oportunista y vivir de las cosas del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos que marcar la diferencia de este mundo. Entonces, el cuervo representa a ese cristiano que nunca se sujeta, que nunca va a la iglesia, que va de vez en cuando. Pero la paloma, ¿sabe qué, pastor? La paloma come frutos y come semillas. Y la paloma representa la unción del Espíritu Santo. La paloma representa también a ese cristiano que está lleno de la presencia de Dios. Y que va y vuelve. Y la paloma trajo una rama de olivo. Que representa el mismo aceite, la misma presencia, la comunión. Porque la paloma sabía que Noé le estaba dando comidita. Y la paloma venía a comer comida dentro de la iglesia, dentro del arca. Pero el cuervo se empezó a comer, pastor, la gente muerta. Los muertos que quedaron ahí representan los demonios. Ese cristiano que ni sabe, pero que está lleno de demonios. Así que ahí está el cuervo. Los hermanos cuervos. Y los hermanos palomas que regresan con el fruto de la semilla. ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos dicen? Bueno, ayol, 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 pastor. Está buena la pregunta, pastor. Bueno, movámonos un poquito acá para que la gente síganos. Sí. Para que la gente vea un poquito más del arca de Noé aquí a este lado. Número 7. ¿Cuántos años predicó Noé y por qué? Wow. Bueno, bueno, dice la Biblia que Noé predicó 120 años. Y en la vida 600 de Noé vino al diluvio. En el segundo mes del día 17 del año 600, dice que vino al diluvio. Número 7, pastor, el año 600. ¿Por qué 6? Porque representa que en el momento en que Noé estaba construyendo el arca, el 6 representa, el 666 representa el número de hombres. En el mismo capítulo 6 de Génesis, habla que la maldad del hombre era mucha en la tierra. Había nefeline, había gigante. Era el tiempo donde los demonios se estaban metiendo con las hijas de los hombres, donde había una corrupción total en la tierra. Una corrupción en la carne, una corrupción en los animales. Por eso que Dios tiene que purificar la tierra totalmente. Totalmente. Y en el año 600, Noé nos está hablando, número de hombres. De que el hombre no buscó a Dios. El hombre se buscó a sí mismo, creándose un Dios. 600. Entonces la pregunta que usted me dijo a continuación era... ¿Cuántos años predicó Noé y por qué? Ahora, 120 años. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque fíjese que Moisés tenía 120 años y murió y vino un Josué. Que es un tipo y figura de Yeshua Hamachía. Nosotros ahora estamos viviendo el jubileo número 120. Y en el mismo capítulo 6 de Génesis dice que los días del hombre, antes de Noé, por ejemplo, Noé vivió 950 años. Su abuelo, Matusalén, vivió 969. Y si usted pone 969, al revés, los 9, sale 666. Que representa la maldad. Que representa el gobierno humano sin Cristo en la tierra. Amén. Wow. Representa el gobierno satánico. Los demonios obrando en la tierra sin Dios. Wow. Pero hay uno que le cree. Mash, Yahweh, vio con gracia a Noé. Y Noé halló gracia. Podemos estar, pastor, viviendo en un mundo donde vemos el pecado. Pero hay gente como usted, como el pastor, que le amamos al Señor. Que tenemos la fe en Noé y que vemos que Yeshua viene porque le estamos esperando con fe en nuestros corazones. ¿Cuánto dice el amén? ¿Cuánto? Entonces, por eso, 120. Entonces, estamos en el jubileo número 120, pastor, que representa la venida. El jubileo representa el año de la liberación. Y los maestros rabínicos dicen que este podría ser el año de la liberación, donde Dios toma lo que es suyo, toma a su pueblo, atrae para sí la tierra, lo que le pertenece. El año 120 de julio. 120 era lo que estaban sentados cuando cayó el Espíritu Santo. Entonces, es un número profético apocalíptico que estamos viviendo, pastor. Amén. Algo muy importante es que el número 120 representa el número del Espíritu. Y el Espíritu es el que ha quedado con la iglesia, el Espíritu Santo. Así es. Dijo, yo me voy, pero ustedes, mi iglesia, no quedan huérfanos, no quedan solos. Enviaré al Espíritu Santo. Entonces, la iglesia no está sola. Si usted, como cristiano, se ha sentido solo, abatido, quizás desanimado, hoy queremos recordarte desde aquí, desde el estado de Kentucky, los Estados Unidos de Norteamérica, y detrás de esta extraordinaria imagen que hay acá, el arca de Noé, queremos decirte, usted no está solo. Es una mentira de Satanás que el diablo quiere ponerle a la mente, susurrarte al oído, de que usted está solo. Tenemos al Espíritu Santo. Aleluya, así es. Tenemos al Consolador. Amén. Que Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Damos un aplauso al Señor. Aleluya, amén, amén. Bendición poderosa. Vamos a ver si el que está grabando se puede bajar así un poco para que nos grabe de abajo para arriba y se vea excelente. Qué bueno. Otra pregunta muy importante acá. Sí, sí, sí. ¿Cómo será el juicio final? Bueno, eso es muy interesante porque en Primeras de Pedro dice que la tierra con agua, o sea, el juicio con agua. Y en Pedro dice que el juicio va a ser con fuego. Y eso es muy importante. Ahora, podríamos añadir también a la pregunta, Pastor, ¿pero cómo fue el juicio? ¿Qué hizo que lloviera? Amén. Y la respuesta la encontramos en el mismo capítulo 7 donde dice que se rompieron las fuentes. Algo se rompió. Es decir, la Biblia podría haber dicho que empezó a llover. No dice así. En el capítulo 7 dice que algo se rompió. ¿Por qué, Pastor? Porque los científicos, los arqueólogos dicen que en el tiempo Moisés no había lluvia. Era un rocío tan espectacular que había. Por eso es que la gente vivía 900 años porque la tierra era abundante vegetación. Dice que había un rocío que bajaba y que era una especie. La tierra estaba cubierta de un invernadero de vapor. Entonces tenía el vapor ahí arriba, abajo, y no necesitaba llover. ¿Por qué? Porque el mismo rocío de Dios, el vapor. Pero dice que algo rompió esas cataratas arriba. Y lo que rompió, los científicos, los más renombrados, están diciendo que el diluvio viene porque cayó un gran asteroide que está en la península de Yucatán. Entonces, Pastor, ¿qué hizo? Ese asteroide cayó en el mar provocando nubes de polvo, viniendo lluvia y provocando este famoso diluvio. Un asteroide que se espera que también Apocalipsis también habla de asteroides cayendo. Está haciendo juicio. Apocalipsis capítulo 6 habla que los asteroides caen en forma de higo. Y Apocalipsis capítulo 8 dice que los asteroides caen en forma de montaña. Y uno se llama Ajenjo. Ahí está. Entonces, viene un juicio ahora, pero un juicio de fuego, de fuego, viniendo de arriba. Eso es muy interesante, Pastor. Decirlo porque lo hemos dicho en la conferencia del planeta 7X que trae asteroides, cumpliendo los juicios de Dios. Amén. Vamos a otra pregunta. Y eso es algo muy interesante. ¿Por qué no aparece el nombre de la esposa de Noé en la Biblia, en el Génesis? ¿Por qué no aparece? Ahí hay un dato muy, pero muy candente, muy importante. Aquí tendríamos que decir cuánto es que es una revelación. Aquí hay otra revelación porque en ningún lugar de la Biblia aparece el nombre de la esposa de Noé. Y hay algo muy interesante aquí. ¿Por qué? Porque los rabinos han buscado, porque sabemos que está el libro de Iafer, libros que la Biblia los menciona, pero que fueron sacados o que algunos se perdieron. Y en libros extra bíblicos, habla de que la esposa de Noé se llamaba Naama. Na-Aama. Dígala, Pastor. Naama. Ahí está Naama. Y Naama representa la mujer deleitosa, la mujer hermosa. O sea que Noé tenía una mujer muy hermosa, muy hermosa. Entonces, ¿qué pasó? Descubrieron que Naama, nada menos que era la hija de Tubalcaín. ¡Wow! Y aquí se pone la revelación tremenda. ¿Por qué? Porque la Biblia, Pastor, dice que había gigantes antes y después del diluvio. David tiene que matar al gigante. Había gigantes. ¿Y de dónde salieron esas razas? ¿De dónde salió esa raza de gigantes? Finalmente, la pregunta era, venía incluido el paquete completo en la misma arca de Noé. ¿Por qué digo esto? Porque fíjese que Naama, después Pastor, fue reconocida como la diosa del amor. La diosa de la sensualidad. Naama, Osiris, Isis, Insta, es la misma. Es decir que la esposa de Noé no tiene nombre porque ahí hay un enigma. Ahí hay un misterio. ¿Por qué? Porque seguramente que era muy sensual. Y como Naama, él reconocía a la diosa del amor, la diosa de la fertilidad. No es ese Pastor que aquí vino otra revelación tremenda. No tenía nombre porque ella era descendiente de Caín, la simiente maldita. Aquí voy a dejarme acá ocupado a varios teólogos. Pero los rabinos dicen que era hija nada menos que de Tubalcaín. No es ese Pastor que la mazonería tienen a Tubalcaín como su padre. Y lo relacionan con Lucifer. La mazonería mundial. A Tubalcaín. Hay un rito. Entonces, Naama, la esposa de Noé, era nada menos que descendiente directa de Caín. Y de ahí entró la simiente maldita. Guau, 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 amendo. ¿A quién maldijo Noé? ¿A quién maldijo Noé? Bueno, siempre hemos pensado que Dios maldijo a Acán. Porque eran Zed, Jafet y Acán. Pero note que ahí hay un misterio muy grande, Pastor. Porque resulta que la Biblia dice que Acán, ¿qué hizo? Vio la desnube de su padre y se escondió. Y los dos hermanos vinieron con toallas y no quisieron ver y taparon la desnube del padre. Entonces, la pregunta que se hacen los rabinos y que se le hicieron siempre. ¿Será pecado que de repente uno como padre que tiene familia de repente sale del baño y uno pasa desnube y el hijo te ve? ¿Será que vas a castigar al hijo por eso? Es parte de la vida familiar, ¿no es cierto? Entonces, ver la desnudez del término español no es nada malo. Pero, si usted se va ahí a Levíticos capítulo 18, Levíticos capítulo 19, dice que ver el término hebreo, de ver la desnudez según Levíticos 18 y 19, da a entender, dice, no vea la desnudez de tu tía. No vea la desnudez de tu madre. No vea la desnudez de tu padre. Dada a entender que es incesto. Es pecado de incesto. Ahora, la Biblia claramente dice que Dios, o sea, claro, Dios no maldijo a Can, maldijo a Canaán, que es el hijo de Can. Claro, Can tuvo un hijo, Canaán. Y nótese que Noé maldijo no a Can, porque si hubiese maldecido a Can, Noé mismo se está maldiciendo porque es su hijo. Amén. Entonces, está maldiciendo a quien, dice la Biblia, maldito sea Canaán. Canaán, y de Canaán salen los enemigos de Israel, los cananitas. ¡Wow, wow, esto está tremendo! Entonces, fíjese usted, amado hermano, que cuando la Biblia dice, y Noé maldijo a su nieto, lo maldijo. ¿Por qué? Porque ese era incesto, el incesto que dice la Biblia que el hijo vio la desnude representa que el hijo, a Can, se metió con la madre. Y en el término obrero es que, a Can, tuvo relación sexual con su propia madre que era Nahama. Y que era Nahama, era la descendiente de Caín. Entonces, todo tiene una conexión. Y por eso es que se entiende esa línea maldita de los hijos de Caín. ¡Wow, wow, wow, wow! No sé si entendieron, ¿cuánto están entendiendo? ¿Cuánto están entendiendo relación? Entonces, tremendo. Y por eso que Nimro era bis nieto de Noé. ¡Nimro! ¿Y qué hace Nimro? Nimro construye una pirámide. ¿Para qué? Para salvarse a sí mismo. Una pirámide para decir, Nah, Dios nos castigó, pero si yo tengo esta casa, no me va a castigar. ¡Wow! Ahí está. Sigue la rebeldía con Nimro. Descendiente del hijo de Canaán. Hay algo muy interesante para concluir con esta pregunta. Sí. Pero hablando de los tres hijos de Noé, es importante que tal vez hay un detalle que usted no sepa. Y el detalle es que estos tres hijos salieron esparcidos. Todo el mundo. Para todo el mundo. Claro. ¿Para dónde agarró cada hijo? Hay que enseñarle a la gente. ¿Para dónde agarró cada hijo? Claro. ¿Y por qué hay ahora el color de piel que tenemos y la clase de gente que tenemos ahora en el mundo? Claro. Sí. Bueno, la descendencia de, por ejemplo, la descendencia de Jafet son todos los países indoeuropeos. Germania, todo lo que es Europa. Porque la palabra Jafet en hebreo quiere decir el que vocifera, el que grita. ¿Ok? Pero Shem o Shem quiere decir vida para la posteridad. Y Shem, toda la descendencia de Shem habitó donde está ahora actualmente Israel, pastor. O sea, vendían siendo los hijos de Dios, los israelitas, donde vienen los caldeos, los sumerios. Toda esa, esos son los hijos de Shem. ¿Ok? Donde también sale Abraham, Shem. Shem quiere decir vida para la posteridad. Eso es Shem. Pero resulta que Acam, Acam pastor, tiene un significado profundo. Y se relaciona con lo que hemos dicho sobre el pecado de la madre, que se metió con su hijo y salió un hijo llamado Canaán. Y por eso es que Noemás dijo a Canaán, no a Acam. Ahora, la palabra Acam quiere decir el quemado por el sol, el caliente. Nótese qué dice, el caliente y el quemado por el sol. Eso quiere decir. Entonces, pastor, ¿cuáles son los países que están quemados por el sol? ¿Cuáles son los países que han sufrido mucho? Los de la raza negra en África, Etiopía, se están poniendo de hambre. Y fíjense, ¿cuántos esclavos no vinieron aquí mismo a Estados Unidos? ¿Cuántos no han sufrido los hijos de Acam? ¿No es cierto? Donde han venido a Estados Unidos aquí, y hemos visto la esclavitud de los negros en Estados Unidos. ¿Ve? Entonces es algo profético. Sabemos que si esa persona viene a Cristo, se rompe toda maldición y se corta maldición. No es que sigan con la maldición, pero ahí vemos el resultado. Entonces, resumiendo, Jafet, europeo, Shem, Osem, todo lo que es de Israel, todo lo que es el Medio Oriente, y Acam vendría siendo todo lo que es la raza, los de la raza negra en África, Etiopía, se están poniendo de hambre. Y fíjense, ¿cuántos esclavos no vinieron aquí mismo? Es algo maravilloso lo que estamos viendo acá. Vamos echando de acá, sí. El sol está hermoso, el clima, a pesar de que ya estamos en el mes de noviembre, de aquí en Estados Unidos, el clima está bastante favorable, muy buen clima. Pronto vamos a entrar, nos vamos a ir acercando ya para entrar al arca de Noé. Ya tenemos los tickets. Bueno, con esto que le ponen acá a uno, es una señal que ya pagó la entrada para el arca. Así es. Pero todavía estamos trabajando para entrar a la de arriba. Que ese es un trabajo que todo cristiano debe hacer. Noé trabajó, trabajó para entrar él mismo al arca. Y el cristiano debe trabajar guardándose para Dios, cuidándonos, viviendo en santidad, pidiéndole a Dios que cada día nos dé su desgracia, nos dé su perdón, nos santifique. Bendecimos a toda la gente que está conectada con nosotros. ¿Qué hicimos ayer? Ahora otra pregunta buena, pastor, que hay que hacer también. ¿Qué le pasó a la gente? ¿Por qué Noé entró a él y su familia? ¿Pudo haber entrado los animales? Ahí pasó mucho la jirafita ahí. Ahora la pregunta es, ¿le costó a Noé entrar los animales como el león, el oso, que se lo podían comer a él? La Biblia da la respuesta en Génesis 7. Dice que los animales entraron solo al arca. Sí. Noé le dijo, hijitos, vengan para acá, doña leona, doña jirafa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque resulta que cuando el animal está en peligro de extinción, de hecho, hay animales que por 3 horas de antelación, por ejemplo, como el elefante, cuando hay un tsunami, hay un terremoto, el elefante ya 3 horas antes sabe que viene el terremoto. Por eso que en Indonesia los elefantes todos se salvaron. Porque sabían, pastor. ¡Wow! Entonces, ¿qué digo con esto? De que los animales sabían que algo se venía. Y estaban asustados, hermano. Y buscaron el refugio correcto. Estaban en la iglesia correcta. Estaban en el barco correcto. ¡Wow! 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 Pastor correcto, Joel Obando, José Cubillo. ¿Cuánto dicen? ¡Aleluya! Tiene que estar en la iglesia correcta, donde hay palabra. ¡Aleluya! Hoy hay iglesias muertas. Pero aquí estamos hablando que el cuervo salió y entró y el cuervo representa a sus hermanos que están entrando y saliendo y comiendo carroña en el mundo. La paloma come fruta, semilla y volvía. ¿Por qué? Porque sabía que en el arca no él alimentaba de su manito. ¡Wow! 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 Ya por eso te lo digo todo. Y vamos caminando, pastor, allá. Esto está tremendo. ¡Wow! ¡Estamos aquí en Kentucky! ¡Mire usted! ¡Dáne! Hola. Soy el patrón José Cubillo, quien está firmando el patrón Pueblo Bando. Hemos subido. Y esto fue el lugar donde los animales tuvieron que subir al arca Noé. Y les invito ahora a experimentar el hecho que está hermoso de poder vivir como Noé construyó el arca. Y vamos a ver lo que hay dentro del arca de los animales. Vamos a conocer a Noé también. Así que les invito a que vamos, que estemos para todo el mundo, al arca Noé. Vamos a ver lo que hay dentro del arca. Día 17 del mes 2 del año 600 de Noé vino el diluvio al mundo entero. Aquí estaban los pájaros, las aves, donde aquí podían tomar el agua. Noé cargaba el agua acá y podía alimentar a las aves. Aquí están las secciones de las aves, como pueden ver. Aquí está la comidita, los granos. Que Noé podía comer a las aves. Pero es exactamente lo que hay dentro. Acá. Todos tienen cuidado. Ahí ustedes pueden escuchar el sonido de las aves. Pueden escuchar el sonido de los animales. Acá, ¿verdad? El arco, la monía no es. Los animales pueden tener bien cuidado con todos los animales. Un terramo, otro hábitario, eso puede. Y, lo de repente, la parte, por aquí, el ciclo de la ropa. Puede ser largo. Puede ser largo, miren hermanos. Puede ser largo. Las vidas que no es por usar por tal, con su fuerza. Lo que sostenía la estructura. Estamos en el primer nivel. Estamos en el primer nivel del arca. Miren ustedes qué glorioso. Cómo un barco de madera no se hundió al mayor cataclipo del mundo. Y cómo el Titanic, el barco que era insumergible, ni Dios lo puede derribar, ni Dios lo era el Titanic. Murieron 1.700 personas del Titanic. Y este barco, de madera, se salvó a Nubé y su familia, pasando por el más grande cataclipo del mundo. Mayor que el Titanic. Ahí está. Yo sé. Acá estamos viendo. Las bases sólidas. De madera de acacia. Por eso es que Cristo, el chúa, representa el arca. Bueno, la obra de Cristo, ¿a qué la tenemos? En madera, en la cruz. Dice la Biblia que Noé es el arca de la torre. ¿Verdad? Dice que Noé, Dios le ordenó calafatear el arca por dentro y por fuera. El calafateo está por dentro. Pues ya explicamos que eso es el poder de la sangre de Cristo. El creyente está calafateado por dentro y por fuera. No solamente por fuera. Porque la sangre de Cristo lo ha limpiado. Ha nacido. Cubierto con la sangre de Cristo por dentro y por fuera. Eso es cristiano. Cuando no va a experimentar el juicio divino. Porque está cubierto con la sangre. Acá está el barrio. Vamos. Las jarras. Los cántaros de agua. Los cántaros de agua que Noé tuvo que preparar para abastecerse agua de él. Están abriendo a los animales. Poniendo el agua acá. Ya que usted puede ver el sonido. Los verdampas lo están escuchando. Wow, qué tremendo es esto. Estamos escuchando los sonidos de los puertos de los chanchintas. Vengan acá. Además de puro hígado. Y solo sanguígado. Lo que vemos. A las caulas. De todas las clases de cientos de aves. De todas las especies. Noé tuvo que repuestar. Reposo. Vamos a su esperanza. Vamos. Y aquí podemos ver. Dantar el sentido a Yahweh. Una familia que le crea al Señor. Un hombre justo. Y Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Mire usted. Y pastor, mire ahí está la esposa de Noé. Morena. Lo que estábamos hablando. No sale el nombre de la esposa de Noé. Morena libre. Porque ella es descendiente de Caín. Wow. Una ama. Tremendo. Ahí está el altar. Mucha. Y dentro del arca. Noé. Orando. Haciendo su altar a Yahweh. Ahí ustedes pueden ver el altar. Qué hermoso. Qué glorioso. El altar familiar nunca tiene que apagar el pastor. Ahí está el altar de Moé. De aquí. Y también pueden ver. Y yo acá no te hago. Que no es un dominante. La arte es eso. Y nosotros vamos a la imagen. Granos. Granos. Apunte pastor toda la dimensión del arca. Todo lo que usted vende. De esta punta. Mire usted la dimensión del arca. Mire. Con grande que era este espaco. Acá no sé cómo no es. No voy a poner. Las semillas. Cotas. Semillas secas. Todo preparado. Tremendo. Así es. Nuestro padre celestial. Y Noé construyó. A la medida. Que él le dijo. Eso habla de que él hizo la voluntad del padre. Y no se fue una voluntad. Hizo la voluntad. No le dice la palabra. Porque Noé pudo haber hecho un arca. A su manera. A su pinta. Como decimos. Pero él le hizo. A las medidas exactas. Que Dios le había dicho. Tiene 150 metros de largo. De ciento como. Dice la Diblia. Tiene 50. Que es aproximadamente. 30 metros de ancho. Y la altura tiene 15. Que eran 30 codos. 15 metros. Y aquí está. La arcilla. El agua fluye acá. Podía ir a los reptiles. Porque también entraron. Ojo. También entraron reptiles. Ahí está. Los reptiles en el arca. Esto está tremendo. Ahí está. Noé bien seguro. Los animales. Estaban asando en este lugar. Porque los animales sabían. Del cataclipo que se venían. Y ellos. Se refugiaron. Esto fue un lugar de refugio. Ahí está. Corría el agua. Y ahí vemos. Y ahí vemos. Los animales del arca. Ahí vemos. Tires. Vamos. Y ahí vemos. Muy bien. Un delante. Y ahí vemos. Casi 150 metros de largo. Y de los 150. Hay también que paró el agua. En la construcción. que no es de los alimentos lo bien que no es de los alimentos la réplica exacta del arco las mismas dimensiones esta es una réplica exacta como se ve, ya sale está usted construyendo su barca que es Yeshua Bajajía para mí la está preparando para los juicios que se vienen los cristianos van a hacer juicios de agua van a hacer juicios de fuego dice el libro de Segunda de Pedro en lo cual la tierra va a ser jugada, no con agua dice, ahora va a ser jugada del fuego hay que prepararse como él marcó la diferencia, Dios lo guardó Dios te va a guardar a ti también creyendo ventas creyendo la comida, creyendo todo el saco ahí, todo bien bueno este es el primer nivel y ahora vamos a subir al segundo nivel pastor miren lo grande lo majestoso que es un hombre hizo grande poesas un campeón puede ser grande poesas si llevémoslo ahí si llevémoslo ahí es la estructura ustedes pueden ver la estructura interna de la las divisiones como es para nosotros que estamos buscando que lo que es lo que es es hizo grande esto es tremendo esta es la dimensión 150 metros de largo equipado vamos a ver 1.398 animales de algunas especies pero en total fueron 6.744 animales 6.744 animales que no es entró acá los animales se echaron con gusto al arca porque los animales como el elefante ya con 3 horas de anticipación saben lo que vive en el mundo los animales fueron más sabios es decir los animales se echaron solo al arca y ahí vemos lo apartador como el hombre padre de dios como el dios está llamando el hombre el propio animal que está acudiendo el mensaje de salvación de jesuitos representa la obra de cristo el arca tenía una ventana que representa al padre de arriba una puerta eso dijo yo soy la puerta tres pisos que nos hablan de la resurrección de cristo tres pisos esta manera primero vamos a subir el segundo piso ahí está la puerta pastor aquí hay animales a la derecha vamos a ver los animales que están acá y aquí está la puerta impresionante tiene una cruz aquí están viendo los animales en vivo e indirecto a quien tenemos ahí al burrito mire ve oh wow pero es de plástico por si acaso estos gimanas de verdad toquenla y 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 aquí y 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 estamos en el segundo piso y vamos a subir al tercer piso ustedes pueden ver las dimensiones tremendas yo estoy anonadado por así decirlo porque ustedes saben que por dentro es más chiquitito y es grande muy grande no es un trabajo pero de excelencia ahí ustedes pueden ver los animales todos que tremendo su esposa mandó un saludo dice que bendición mi amado el poder disfrutar de esa belleza me siento mi amor a mi amada esposa me siento a mi suele también si estamos muy emocionados y aquí estamos estando y ahora vamos a subir al tercer piso vamos 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 estremece la puerta del fondo del Sia Chupa es regreso al tercer piso es que el vaso lo viene y luego las mismas medidas que el padre le presenta nos habla de cómo la obediencia de Noé, lo que Noé todavía hizo su arca a su vida, nos la hizo a la vida, como mi abuela había dicho, como noé representa la obra de este barco a Yeshúa Jamachía, es lo que hizo Noé, lo que hizo Noé, lo que hizo la salvación, como Noé, lo que hizo Noé representa el pacto, como Yeshúa lanzó el pacto, ahí está, podemos ver a los hijos de Noé están trabajando ahí, ahí está la suerte de Shem, Shem, vida para la posteridad, eso significa Shem, vida para la posteridad, ahí está Shem, que representa a los justos, representa a la descendencia que le crea a Dios, donde vienen los judíos, donde sale Abraham, que era acá el dedo, ahí está Shem, vendría haciendo todo lo que es, ¿no es cierto?, la parte de Arabia Saudita, todo lo que es Arabia Saudita, todo lo que es los países arábicos, Shem, ahí está, aquí está el otro, ahí está el Jafet, Jafet vendría haciendo toda la parte de Alemania, mío, países Crunch, que es la Burle B Reese, que es el segundo, en el terceriti, lo que es el Jafet, donde sale el Jafet, es que el Jafet, en el segundo, en el tercer flop, de la tercera, en el segundo, Vamos a ver la cebolla que no hay tenía para cocinar, vamos a ver cómo no hay que guardar la cebolla. Este es el invernadero que no hay tenía, de las facturas, de Pachacón. El invernadero de Rueda. Aquí está lo bajito. Aquí está el pan amasado. Aquí está una de las hijas de Moreasia. Aquí está el pan amasado. 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 Esta era la mesa donde se reunían a comer ellos, sala de estar. La palomita le trae el olivo de huevo. Ahí viene el olivo, muy largo. Ahí va la palomita, la palomita. Ahí va la palomita, la palomita. Ahí está la palomita. Ah, esta es la de campo. Sí, aquí está campo. Ahí está campo. El impacto del campo. Sí, donde se ha ido yo. ¿Esto se da? El cuarto de Noé. Sí, el cuarto de Noé. Este es el nombre que ellos le daban El lugar Hay hasta una estructura extraordinaria Aquí, pastor, enseñan cómo el diluvio científicamente existió Aquí está comprobado científicamente Cómo vino la flor, el diluvio Impresionante acá, ve Gracias, pastor, no es Y la foto también se despida Vean los videos, están muy buenos Como les hicieron Muchas gracias Hay mucho más que conocer Hemos tratado de grabar rápido Ahora vamos a tomarnos el tiempo Para enseñarles nuestros videos Todos los detalles que hay Pero queríamos rápidamente Corriendo para arriba y para abajo En el libro 1, 2, 3 Pero hay mucho más que conocer Aquí en el arca Dice, se llama La mitad del día Para investigar Ver los artículos, etc. Pero, qué bueno Pues ya nos haiga Tengo paciencia ahí Ahí estamos viendo Se la ha estado aprendiendo Y vean lo real Quién es el arca de nuevo Aquí hay evidencia científica En lo que vemos acá Son evidencias ciertas Y que sí El arca 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 Así que nos despedimos Desde el estado De que el todo De repente por ahí Nos veamos más noche En otra relación Bienvenciones a todos Por lo que diga Bienvenciones El arca El arca El arca El arca Gracias. Gracias.